Hola, muy buenos días. ¿Potón equivocado? No, ok. Abre válvula en la sesión de bombeo. Ok. Mapa. Hola, muy buenos días. Soy Eid Maki y este es el capítulo más de... Jack 2. Tenemos que abrir la válvula en la sesión de bombeo, que supongo que estará ahí, donde está esa marca extraña. Así que vamos a ir para allá. Hoy es sábado, sábado 4 de febrero, con marzo, perdón, del 2017 y... Ya salió el Zelda, así que sinceramente quiero terminar esto rápido para poder seguir jugándolo. Se llama por aquí, ¿verdad? No, no, no. Síganlo, síguidlo, síguidlo. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Soy la cara de mi que me refiero. Lo siento, pero me hizo el carro, o bueno, el vehículo. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Estoy provocando un gran jaleo aquí, en verdad! ¡Quítense! ¡Está preparado! ¿Dónde salga acá la salida? Ah, ya la vi Ya la vi Perfecto Llegamos sin ningún tipo de problema Como dije antes, me gustaría hacer eso rápido Uy, conseguí una esfera amarilla que no sé para qué sirve Un cabeza de chapa, ¿qué es un cabeza de chapa? Todos ahora hablamos de casas de chapas y yo no sé qué es un cabeza de chapa No llegué Vale, si me ha dado un cabeza de chapa me da una bola amarilla Cuyo uso aún es desconocido para mí Y ahí hay un huevo Voy a intentar agarrarlo Uy, ya tengo cinco huevos Ya pasó, ahorita no voy a hacer todo de nuevo Sí, vale Qué pena Bueno, yo creo que es por aquí Vamos a ver el mapa, a ver si tengo algo de información Pues sí Y aparte me dice, a dónde tengo que ir Perfecto, esto es perfecto ¿Cómo voy a pasar por el agua? Ok, esto gira Sin problemas Aquí no parece haber nada ¿Por allá? Parece que sí Ahora no me acostumbro a la cámara En el momento de la cámara todavía no me acostumbro Por alguna razón Ay, rayos, se cayó el bicho Ah, pero me tiran aquí el ¿Pero quieres pegarle ya? Por Dios ¿Ya vamos a molestar de nuevo con este juego? No, ya tengo activado Bueno, ya Ya tengo disponible el modo oscurador ¿Esto cómo lo hago? Ya, fácil Recuerde que puedo hacer esto Eso me había olvidado Entonces ya no me agarro más el oscuro, ¿no? ¿Es en serio? Ah, venga Ah, no Desapensito otra vez Odio cuando hacen eso Bueno, ya no me dan nada Supongo que solo me dan Una Porquería amarilla Por Oh, oh No, no quiero activarlo ¿Cómo desactivo? Ya valió Es que me equivoqué de botón Yo quería hacer lo de agacharme Y siempre presiono el botón equivocado Por accidente Siempre, siempre lo hago Es algo Comentamiento normal para mí, la verdad Pues nunca ocurría nada Porque ese botón no se ve para nada Ah, así funciona Bueno, pues a recargar la energía oscura de nuevo En algún momento me tengo que acostumbrar al control De la cámara ¿Aquí fue donde me caí? No, no fue aquí Es que yo no entiendo Si los estoy golpeando ¿Por qué no los golpeo? O sea, si yo se presiona el botón de golpear Maldita sea Ah, oh no ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? No entienden que no quiero jugar esto Quiero jugar Zelda Ahí llega un huevo ya No lo había visto ¿O no es un huevo? Sí, es un huevo Cuando toco el agua Pide una máquina a matarme Y dice algo que no llego No llego a escuchar Vale, dos bichos Uy, que similar No, no es un huevo 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 ¿Cómo hago para que se ponga la cámara detrás de mí? A ver... Era por aquí ¡Ah! ¡Malditos bichos! A ver... Eso es sencillo Aquí sinceramente no vi el hoyo ¿Y otro? Ah, aquí está ¿Pero cómo es que me golpeó si yo lo golpeé? ¿Nadie me quiere explicar eso? Ya me saco oscuro porque ya tengo todo de nuevo No me acostumo a... O sea, yo quiero mover la cámara y se mueve hacia el otro lado Ok... ¿Por qué se van cabezas chapas estos enemigos? ¿Por qué se van cabezas chapas estos enemigos? ¿Por qué se van a chapa? Ah, la válvula Permíteme ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Socorro! ¡Ya! ¡Socorro! Ya... por favor ¡Socorro! Vale Supongo que misión cumplida, ¿verdad? Ah, sí, se me olvidó con qué botón hago esto De la vueltereta Soy incapaz de recordar con qué bronce es esto, güey Venga Hay que regresar Así que esto es un vehículo Perfecto, aquí está ¡Vamos! ¿Esta zona está primero? Sí, 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 bla, 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 bla ¡Epa! El objetivo está Más cerca de lo que creo que estaría Una ma... Esos son... Saludos, gran guerrero Detecto una gran furia en tu interior Que con el tiempo te destruirá Haciéndote presa de la locura Solo el último poder de los precursor puede salvarte Destruye a mis enemigos Las criaturas a las que llamas cabeza chapas Tráeme 25 piedras calavera Y te enseñaré a controlar estos poderes ¿Por qué venían al precursor como un dios? ¿Y por qué el precursor sabe cómo controlar el poder oscuro? El poder del eco oscuro Bueno, tengo 10, me faltan 15 Y me falta también un vehículo Mientras supongo que tendré que ir a pie Quitaos, porfa, quitaos Uy, casi me caigo Sigue a pie, sigue a pie Uy, casi me choqué Vale, pues perfecto Continuemos Uy Perdón Uy Uy Hostia Perdón ¿Era aquí? No, no era aquí No, eso es para cambiar de zona, ¿no? ¿Esta es la ciudad muerta? Eh, me equivoqué de jugar Bueno, espero que siga todavía mi vehículo aquí Ah, otra vez activé el modo oscuro por accidente Quería agacharme, se los juro, ¿en serio? Que quería agacharme Maldito Conan Oh, mira Oh, mira Yago Ando a rastras Destruí el carro de una Oh, mira, yago Carrazos, mueran todos Oh, se acabó Se me acabó justamente cuando Cuando pese a agarrar a golpes a todos Que pena Yo tampoco lo veo Ah, vale Es lo que estaba viendo Quítense, quítense Quítense, quítense Vale, ya voy a llegar El agua de las barriadas ha vuelto Me encantaría ver cómo ruedan cabezas cuando el varón se entere Sí Seguro que la zona noble de la ciudad le quita el sueño Hemos hecho lo que querías Ahora, ¿cuándo vamos a ver a la sombra? Cuando yo diga Si es que lo digo Pero antes de siquiera pensar en ello Quiero que os ocupéis de un polvorín que hemos encontrado en la fortaleza Multitud de guardias carmesí, patrullas constantes Sabemos que es vulnerable Y la resistencia necesita que voléis toda la munición que haya dentro Si lo conseguís, sabremos asestado un buen golpe al varón ¿Qué nos estás enviando a nosotros, tipo duro? Así que no hables en plural, ¿vale? Está bien Quiero que el varón sepa que soy yo quien está atacando Pues bueno Si pudieras correr Gracias Como dije, vamos rápido Que quiero jugar Zelda No es que no me guste este juego, por supuesto Pero Zelda me gusta más Es Zelda, por supuesto Es Breath of the Wild ¿Cómo no amarlo? Es Breath of the Wild Creo que no es verdad Me equivoqué botón Me equivoqué De lugar Perdón, perdón Voy en reversa Voy en reversa Gracias Quítense Estorbos Por Dios Pero me tengo que ir Creo que si iba bien antes Creo que si iba bien antes En realidad Ah, pues si, si que me ven Este lugar no es donde me escapé Hostia Y yo se le hago oscuro Ok Ok Uso no autorizado De puerta de fortaleza Activando tanto de seguridad Venga, ¿es en serio? Creo que no era por ahí, ¿verdad? Uso no seguridad Bla, bla, bla ¿Dónde es? Pues no veo ¿Qué tengo que hacer ahora? No, vale Ah, rayos Oh Rayos Deja de hacer eso Jack, por Dios Salta bien Venga, sabía venir Que iba a ser algo por el estilo No 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 quería que te cayeras Maldita sea, Jack ¿Cómo subo? Solo tengo que ver si tengo que dar toda la vuelta de nuevo No, yo creo que se puede subir por aquí Con suerte Ahí está Eh, bueno Quiero agarrar esas cagas antes Oh, maldita seas Tan que Asqueroso Creo que la cámara sigue siendo tan mala Como lo he recordado Vas a ir a las carreras esta vez Estaré allí Me dejas matar a un civil la próxima vez No, no pase algo interesante Pronto te voy a matar a ti Chietuai No, no veo negocio, juro Dios Me pregunto por qué Aquí no puedo saber nada Uy Hola Uy Casi no llegó Vale Venid, venid Típico sistema de pinchos A ver A ver, algo más por aquí No pe No pe Hola Vale Vale Listo ¿Qué te va a hacer? ¿Quién sabe? Mata a todos y ya Qué guay Es un pase de seguridad Lo necesitamos para atravesar los controles Estos barriles son el último cargamento de eco El varón dice que los cojáis y os largáis Cabeza chapas en la ciudad ¿Por qué les dan los guardias eco? Vaya Sí, ese es el que bueno anda, ¿no? ¡Epa! Flico con sistemas de replicación de misil dañados Alerta Fallo en el sistema de replicación Iniciada invalidación de emergencia Sobrecarga crítica de sistemas de misil Modo corrector inoperativo Uy, me dio Creo que eso es todo lugar Porque también se me pregunta Supongo que era el Oh, oh Ay, este sitio es muy estresante Vamos, vamos a tener que mudarnos a la montaña Esta zona está prohibida Vale Pues vamos a regreso, ¿no? Boom Lo que no estaba cerca Uy, que no estaba lejos del lugar Así que De esa por aquí Ay, 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 perfecto El dúo dinámico ha vuelto Un polvorín al horno Servido caliente Vimos algo extraño Mientras volábamos la munición Los guardias del varón Entregaban barriles llenos de eco A un grupo de cabeza chapas De verdad A la sombra le interesará mucho saber eso ¿Sabes? Hasta ahora tus encarguitos Han sido más fáciles que robarle el pasto A una ya condurmida El roedor y tú ¿Queréis empezar a demostrar algo? Hay que Entregar a uno de nuestros proveedores Una bolsa de mineral de eco Llevaos el zúmer aparcado ahí fuera E id al bar HipHog En la ciudad del sur Preguntad por Crew Él estará allí Y no dejéis que las patrullas del varón Os detengan Por cierto Cuando estéis allí Sacad la información a Crew Tiene contactos en la ciudad Y tal vez sepa Que se propone el varón Puedes contar con nosotros ¿Todavía seguís ahí? Bueno La verdad es que la vamos a dejar aquí por hoy Porque como dije antes Zelda Breath of the Wild Hasta la próxima ¡Gracias!